Este fin de semana, sábado 15 y domingo 16 de julio, viví junto a nosotros el Raíz de Damas, sobre 58 kilómetros, que organiza el Grupo Raidistas del Norte, en la Casona, con los relatos de Freddy González, equipo siempre en movimiento de la voz del pueblo FM 103.3, junto a FM Eclipse, 106.3 de Carahuatá. El sábado, a partir de la hora 11, desde la marcación, con la nómina de los equinos y las protagonistas que se hacen a la ruta. El domingo, toda la cobertura a partir de las 6 de la mañana, viví junto a nosotros. Este domingo, Raíz de Damas, sobre 58 kilómetros, en dos etapas, en la Casona, Paso Casindo, organizado por el Grupo Raidistas del Norte.